Hola, hola, ¿qué tal? Les saluda Mónica Tapia y la verdad es que estamos aquí desde Colombia y quiero mostrarles un poquitito para que vean qué divino es. Ahorita está un poquito lluvioso, pero la verdad es que es divino, está hermoso Colombia. Y venimos aquí porque nuestra empresa, nuestro proyecto abrió aquí mercado y Colombia es un mercado buenísimo para nuestro negocio, así que por eso el día de hoy estamos aquí y quiero hablarle a las mujeres, porque en cierta manera yo siento que las mujeres somos las que al final, al final, al final, cuando nos decidimos hacer algo, somos impresionantes, somos el eslabón fuerte de la casa, somos las que tomamos decisiones fuertes. Te quiero hablar a ti porque en el momento que a veces uno quiere tomar una decisión, siempre se nos viene la palabra, es que si quiero, quiero emprender el proyecto, quiero salir de mis deudas, quiero dejar de ser ama de casa, quiero comprarme ropa, quiero comprarme una casa, quiero cambiar mi situación económica, pero es que es difícil. Yo te voy a decir una cosa, desde el momento que uno se decide hacer algo, nada puede ser difícil, nada puede ser difícil, lo difícil está aquí en tu mente, porque si tú eres mamá, desde el momento que tú eres mamá, nada puede ser difícil, desde el momento que tú tienes una pareja, nada puede ser difícil, desde el momento que tú tienes una familia, nada puede ser difícil, difícil es estar pensando todos los días, ¿cómo vas a ser mejor mamá? Si tus hijos van a, eso sí es difícil y tener miedo, ¿cómo van a ser tus hijos cuando sean grandes? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con tu situación económica? Eso sí es difícil si no tomas una decisión. Pero muchas veces te voy a decir algo, las decisiones que tomamos no significa, no significa que todo nos va a ir mal. Muchas veces cuando nosotras tomamos decisiones, las tomamos con los errores del pasado, con nuestras heridas del pasado, con nuestros fracasos del pasado, y por eso a veces al momento que se nos presenta una oportunidad, tenemos miedo, tenemos miedo, porque luego, luego pensamos, sí quiero, pero es que, es que ¿dónde dejo a mis hijos? Sí quiero, pero yo siento que yo no puedo ser, yo no puedo salir adelante, sí quiero. ¿Sabes realmente quién está hablando al momento de decir, quiero una oportunidad, quiero salir adelante? ¿Sabes quién realmente está hablando por ti? Tu subconsciente. Fíjate, yo no sé cuántos años tengas, pero llevas 20, 30, 40, 50, 60 años haciendo actividades, hábitos que no te están llevando a la productividad, a la bendición, al éxito. Y tus hábitos, en el momento que tú te decides emprender un proyecto, ¿quién crees que habla primero? Es tu subconsciente. Tú dices, ¿sabes qué? Si es cierto, me voy a determinar, voy a hacer algo diferente. Y tu subconsciente te dice, ¿a dónde vas? Tú eres ama de casa, tú nunca has tenido beneficios ni resultados en ningún proyecto. Y cuando dices, no me importa, ya estoy cansada de ser lo mismo, ya quiero vivir diferente, ya quiero darle lo mejor a mis hijos, ya no quiero estar pensando, ¿y mañana qué va a pasar? Ya no quiero estar trabajando por muchísimas horas y abandonar a mis hijos, ya quiero sacar a mi esposo de trabajar. Para el momento que tú te tomas, tú tomas la decisión de iniciar otro proyecto, porque dentro de ti, dentro de ti, hay algo dentro de ti que te dice que tú tienes que hacer algo más, que tú naciste para algo más. En el momento que tú te decides, tu subconsciente es el que te dice, ah, ah, tú siempre has sido empleada, tú siempre has sido ama de casa, a ti nunca nada te ha salido bien, a ti nunca nada te ha salido nada bueno, tú no sirves para eso, tú no estás preparada, tú no estás capacitada, tú has cometido muchos errores, yo te voy a decir una cosa, los errores del pasado no son para descalificarte, son para sacar lo mejor de ti, te tienes que empezar a ser responsable de tu economía, tienes que empezar a hacerte responsable. Mira, cualquier proyecto te puede sacar de un fracaso, de una depresión, pero no te puede sacar de tus excusas, tienes que poner un alto, porque mira, estás pasando los mejores años de tu vida encerrada trabajando para alguien más. Cuando tú puedes ser una mujer emprendedora, cuando tú puedes emprender un proyecto, ¿tú crees que yo no tenía miedo? ¿Tú crees que yo, la mujer que el día de hoy soy, tú crees que yo nací así? Si yo hubiera sido, si yo hubiera tenido estas habilidades, esta fuerza, antes, hace mucho, yo hubiera sido una mujer exitosa. Llevo cuatro años emprendiendo esta carrera como mujer empresaria. Y ¿sabes qué? Yo conozco muchísimas mujeres que tienen muchos, muchos problemas. Tengo muchísimas mujeres que tienen muchísimas situaciones, muchísimos estancamientos, pero yo te digo una cosa, da el primer paso, dalo con fe, porque la fe te moviliza, la fe te moviliza, el miedo te paraliza. Tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el rico y el pobre? La manera de pensar. La pobreza no se lleva en el bolsillo, se lleva en la mente. Tienes que empezar a cambiar, tienes que reaccionar, ya tienes que reaccionar. Para algo estás en esta vida. Yo te aseguro que en algún momento de tu vida, en algo fuiste buena, algo bueno hiciste. Te determinaste y dijiste, yo lo quiero hacer. Una comida, un plato de comida, un arroz, una receta nueva. Te determinaste y lo hiciste. En el trabajo, en tu escuela, con tus hijos, con tu familia, en algún momento de tu vida, en algo fuiste buena. Te determinaste y lo hiciste. ¿Por qué no te determinas a cambiar tu situación económica, a ser libre financieramente, a ese proyecto que estás pensando hacer o que dentro de ti, a lo mejor eres secretaria, a lo mejor tienes un negocio, pero dentro de ti está el deseo ardiente de ser una mujer libre, una mujer independiente, una mujer que pueda ayudar a muchas otras mujeres, una mujer que pueda impactar, una mujer simplemente que dejes un legado a tus hijos. No te vayas de esta vida sin dejar un legado. Educa a tu subconsciente. Prepáralo porque es el único que te hace que te vayas para atrás. Has pasado muchísimas cosas. ¿No crees que ya te mereces ser feliz? ¿No crees que ya te mereces ser exitosa? Yo aprendí que el éxito y la abundancia es para personas que se hacen responsables y no se hacen la víctima. ¿Qué prefieres hacerte? ¿La víctima o ser victoriosa en los próximos años? Edúcate, edúcate acá arriba, porque lo que eduques acá arriba va a empezar a llenar tu bolsillo y va a cambiar todo tu medio ambiente. Me encantó estar con ustedes, las veo en el próximo video. Da lo mejor de ti, lo mejor de ti. Para algo estás en esta vida. Nos vemos en el próximo video de Mujeres de Impacto. Hasta luego.